Que uno si que tenga la opción de poder derrocar a su tirada doncellística Y hacerse con el poder que está En el momento le he dicho, ya está, te callas Madre mía, la semanita y el día y el todo Y el madre, madre, madre mía que me pongo a dar vueltas así porque me apetece hoy tío Va a ser feliz Es como un beso fantástico versión droga, entiendo la cosa Puesto fucking 6, vete a la puta mierda Tío, haces una apuesta, a ver cuánto tardo en cabrearme Me flipa, me flipa Me flipa muchísimo tío Hostia, perdón Ahora me siento super machista tío, lo siento, lo siento, lo siento, hostia La gente en el canal que ha dado bitch y tal Creo que no ha habido ni una sola, chico, bueno sí Todos que hacían Me cago en la puta vida No me quiero cabrear Aquí, aquí, recto, 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 vaya puta Hostia, cuidado Madre la esquivada esa tío La esquivada esa al barril de pum pum Ha sido épica, eh Ah, rompita, ficha, ficha, ficha Y se ha vuelto a cerrar el juego Y me cago en su puta madre, muy fuerte Muy fuerte No me quiero cabrear No me quiero cabrear No voy a cabrear Pero no quiero No quiero Hoy no quiero tío Hoy no Mañana puede, pero hoy no No te pongas así, vamos, anímate ¡Que estoy animada! Hostia, estaría guapo un reto tío De no rabiar en todo el streaming De jugar un juego súper, súper tilteante Súper jodido Y tener que aguantar todo el directo sin cabrearme, tío Estaría guapísimo, eh Cada vez que estés a punto de enojarte Mira a Otto y sus poses Son cosas guachis No aprendo, eh Del puto fuego ese, tío Y otra vez Life falla El falla No me acuerdo de más La, la, la La, la, la No, ñam, 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 ñam ¿Por qué no me acuerdo de letras, tío? A la mierda ¡Fichita, fichita! Bien, fichita ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Tremenda esquivada épica esa, eh Épica y humilde ¡Ah! Por hablar Por fliparme me comió la pared, tío Eso se llama karma de Mario Kartú Cajitas de monedas Por fi ¡Gracias! No me lo esperaba, tío No me lo esperaba, dejo Te lo juro, eh Perdón, me comí la L Era Lotto ¡Ah! Mira a Otto El pobreza y el roscarito al lado del agua Hostia, igual es que quiere agua Espérate Creo que no tiene agua, tío Sí Es... ¡Eh! ¡Pobrecito! Es como... Imagínate la botella vacía, ¿vale? Porque... ¡Eh! 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 ¡Uy, Lotto! ¡Oto, ¿sabes? Lotto está en plan así ¡Hola, mami! ¡Dame agua, hija de puta! ¡Ja! 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 ¡Valecito mío, tío! ¡Está enrolladito en plan! ¡Hazme casito! ¡Que me muerdes, eh! ¡Vale madre! ¡Me tengo maquillipo el neguín! ¡Pero que la falda se me subía hasta la catacopera, tío! ¡Dios, chaval! ¡Ay! No lo habéis visto, pero es que estaba Estaba tumbadito, o sea, con la cabeza en el suelo Y literal, o sea Estaba, coño, estaba en el suelo tumbadito Con la cabeza así en el suelo, ¿vale? Le he hecho agua y ha hecho Literal, literal, súper rápido En plan, ¡agua! ¡Agua! Es que tío, a ver si lo podéis ver Bueno, creo que sí que se ve un poco la cabeza Pues así se ha quedado No me gusta moverán en mi espalda Me da miedo, ¡oh! ¡Momeditas! A ver si pillo resta ¡No! Siempre con las cajas de monedas Tío, siempre, 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 siempre Siempre con las cajas de monedas me pasa esto, ¿eh? Pero confirmado Y se me caen los putos mogos, tío ¡Qué indigno! ¡Por favor! ¡Qué poco femenino! Y aún así tenía 45 gigas De su puta madre En bicicleta porque se ha vuelto a cerrar la puta mierda De esta El móvil pide a gritos, ¡cámbiame! No, si por eso es de puta madre Es que no lo quiero formatear, tío ¡Cámbiame! ¡No! No lo voy a cambiar Tampoco tengo pasta para cambiarlo Que este me costó muy caro Y cuando digo caro es muy, muy caro Vale, a ver si me deja hacerle... Va a ser muy putre esto que voy a hacer Pero si no... O sea, es lo más... Hostia, espérate, espérate ¡Hola, chas! Mira, ¿recordáis que hace tiempo Dije que no podía la cámara en el Mario Kart Tour Porque iba a ser cámara papada? Pues tal cual, iba a ser jugando así Jugando en plan... Y nadie quiere ver eso, tío Bueno, venga, en serio Voy a hacerle foto a esto Me queda súper cutre Porque así voy a acordarme de... De bajar la aplicación Cámbiame, cántalo como... Cámbiame, cámbiame Ya no puedo aguantarte más Hostia aquí, hostia allí Ya me voy a suicidar Ese es mi móvil por dentro, tío Y ha sido 100% improvisado, ¿eh? Monerita, hostia ¿Por qué soltó el plátano, tío? Uy, no me ha dado Soy intocable Soy intocable Soy bowser Y estoy en mi puto castillo O sea, soy puto... Soy intocable Y gilipollas Pero intocable lo primero Por si acaso Sácale captura A lo de que no se descarga Desde el Play Store Y es de Google Igual me voy a abordar, ¿no? No, no, no me voy a abordar Le voy a hacer... Le voy a hacer foto a ese comentario Señora cutre Haciendo fotos a cosas En vez de hacer Captura de pantalla Y se ha ido a la mierda A la aplicación Como siempre No me quiero cabrear La, 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 la Este es guapísimo, tío Que vaya en día Clases de canto Que lo estoy queriendo hacer Y cante Estas putas gilipolleces Pero bien cantadas Y con sus tonos Y sus mierdas Ahí bien hechas, ¿sabes? Es que me encantaría Ser cantante Y cantar bien Cosas que sean Putas gilipolleces, tío O sea, me encantaría, ¿eh? Me puto encantaría Me encantaría Ja, 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 ja O sea, ¿dónde está la puerta? Ya, ya, ya lo voy Ya, ya lo voy ¡Ah! Me lo merezco Me lo merezco He ido a hacer eso Con la falda Y me he reventado Al día con el... Con el brazo de la silla ¡Ah, qué hostia, tío! ¡Qué maldita! ¡Pantuflitas! ¡Ja, ja, 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 ja! Es gracioso, pero no Porque es que yo quiero Hacer directos así Todos los días Estando feliz Y alegre y tal Y en plan Mis ganas de ser feliz Mi cerebro Hay que hacer un remix Canto de Doncella Por favor, por favor, por favor, ¿eh? Si alguien sabe de música Y de editar vídeos y tal Y en plan Editar vídeos musicales Por favor, que alguien coja Lo de... Lo de Cámbiame Y le haga un edit Te lo juro Si alguien hace un edit guapo Y guay con eso Con autotune o algo Os juro que me lo pongo de... De opening del canal, ¿eh? De YouTube Prometido O sea, como alguien me dite eso bien Y quede guapo Lo de crédito, obviamente Y me lo pongo de puta Dentro del canal, tío Os lo prometo, ¿eh? Me encantaría, tío Por cierto He pensado una cosa, tío He pensado una cosa Como hay varios que dibujáis De los que me veis He pensado La gente que a lo mejor Me haga o fanar O un dibujo mío En plan desde Twitch y tal En ponerlos en los vídeos de YouTube Todos los miércoles Y así la gente Podría ver vuestros dibujos Y se podría meter En vuestro Instagram o tal Y así os puedo dar público, ¿eh? A la mierda Que es otra cosa más En la que voy a meterme Que después tengo poco tiempo Para hacer cosas Y voy a meterme En otra movida más ¿Sabes? Para que me quite más tiempo Pero no sé Estaría guapo Yo creo que os gustaría eso Así también Promocionamos un poco El... El arte en general, ¿sabes? O no sé si dibujáis Cosas como Mario Cartoon O cositas así No tiene por qué ser algo En plan un dibujo sobre mí Pero como si no Que os entrega de mierda Pues también me gustaría ¡Wow, wow, wow! Cuidado con ese comparazón, tío ¡Qué hacen los traicioneros! Como ese fuego I see fire Born in the bones I see fire I see fire Born in the bones Tío, de verdad Me encantaría saber Usarla bien En plan Serio profesional Para cantar esas putas gilipolleces Y cantarlas bien entonadas Y ponerlas en el canal, tío Y hacer canciones De puta coña Es que Es la puta, tío Voy a decir Estoy ahorrando rubíes Bueno, voy a empezar a ahorrar A partir de la siguiente temporada Rubíes Para gastarlo todo en Halloween Es que quiero decorar cositas Y poner cositas guachis por aquí Y es que van a sacar Tuvete de puta madre Tanto en septiembre Que va a ser el aniversario Como en año nuevo Y me va a costar Ahorrar Me va a costar aguantarlo Entonces Si vos anuncias Tienes caja de monedas Tienes 10 por E Sí Sin pensármelo Y más Si viene en la temporada Que es siguiente Que no lo creo Pero ojalá que sí Es once ¿Ya qué esperas? O el marzo 74 ¡Hostia! El gato volador Me vas a hacer por el follow Me suena que ya me seguiste Antes por tu ir ¿No? O me diste Subo o algo El nombre ese me suena Tío El gato volador El gato volador No me digáis canciones Porque las canto Tío Dios Me acuerdo del Miancar No me digáis canciones Por favor Paco 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 Basta Oye Ahora que lo pienso ¿Podemos decir Que el juego nos tira fichas? En temporadas de rally ¿Nintendo me esta seduciendo Tirándome fichas? ¿Eh? Eso es un no Ese caparazón es un no Y eso me lo vemos, otro no Action Plan, nope Nope, bitch Hostia, si no me acuerdo como era tío, pero Me las he ido a memoria, eh De las penas de este corazón Enamorado Pi-pi-pi-pi-pi-pi Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Me encantaba la visual, tío Voy a lo de llorar, tío Fue su primer disco en solitario, creo Y me lo sabía Todas, como la de Dígale Y dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar Me brillan las estrellas Y al sol Me calienta Y estoy muy solo Aquí Me encantaba, tío Bispalística, eres once Era Era Con once años, muchísimo Pero ya, ya me da mucha perecita, tío Es que a ver, tío, en esa época ¿Qué es lo que había? Bispal, Andy Lucas Alex Ugago Hasta que no salió Melendi Que fue como un rompetodo para la época Yo no, empecé Y bueno, y maldito El gran desconocido para la época, tío Cuando yo descubrí Mago desde 14 años Y fue como un segundo despertar sexual para mí, eh Fue en plan ¿Qué es esto? ¿Y por qué no lo conocía yo antes? Y mandé a la mierda al pop Luego volví al pop Pero el Mago de Oz, tío Y ese tipo de música fue en plan Hola Me enamoré muchísimo, tío Señor Señor Señorita Por favor Cuando llega el calor Las chicas se enamoran En la brisa Imagínate a Bowser cantando eso Acércate, venido sea Te confesaré Yo quiero bailar Toda la noche Imagínate a Bowser cantando Cantando eso, tío Yo quiero ganar Yo quiero ganar Toda la noche Poseemos un bolsito Va Poseemos un bolsito Hey Piripi A ver clip de chal Páralo todo Páramelo todo Que clip O sea que Que clip Ha hecho un chal Ojalá saquen a Pauline Vampiresa, tío O a Daisy Vampiresa Que se supone que son como pareja O que al menos a Waluigi Le mola a Daisy Algo de eso he leído por ahí Como de que Waluigi Está enamorado de Daisy A Bowser le podrán poner Un traje de mago vampiro también Mago mejor Es que Bowser, tío Le pegaría un traje En plan como de Godzilla Un disfraz como de Godzilla O de dragón De dragón, tío Que están las alas Las alas Eh Draconianas esas Un Bowser con una skin De dragón, tío Hay una de Wario Hay una skin de Wario En algún juego De Mario Que es como un dragón Disfrazado Ojalá que saquen Un Bowser dragón, tío Me muero, eh Me muero, eh Otra vez la tía enferma De la pesca de monedas Parece que fuera su droga Confirma, muy fuerte Quiero que saquen Un Bowser dragón Para Halloween, tío ¿Te imaginas que algún día Tengo mucha relevancia En Youtube o en Twitch Y hago putos diseños De lo que quiero que saquen Por Halloween Y me hacen caso? Y diseño un Bowser dragón O un Bowser dragón Y me lo hacen? Ojalá tener esa influencia Tío, en el mundo Pues me mueriría mucho, tío Por ejemplo Una Pauline Un rollo Morticia Un rollo eso Mujer vampiresa Mujer araña Viuda negra Con el típico vestido negro Así como de De Fem Fatal, ¿sabes? Hostia Acabo de darme cuenta Otra cosa que pueden sacar Por Halloween, tío Otra skin de huesitos De huesitos De huesitos de Halloween Con calabazas O cositas así Ya que es un esqueleto Y huesitos dan mucho juego Para Halloween O algún Rey Boo O alguna cosita así O una fusión entre Entre la princesa Peach Y el Rey Boo Buet Básicamente Pero bueno Tío, me encantaría Hacer diseños Que me gustaría Para Halloween En plan Eh... A Buet O eso A huesitos calabaza O alguna mierda Me encanta Me encanta, tío Que siempre Que voy A putomear Siempre Me suben los espectadores Yo no entiendo Os ponéis mi silla O algo Preferís a mí Si que antes que a mí Me podéis decir, ¿eh? Yo lo entenderé Pero siempre, tío Siempre Voy a mear Y vuelvo Y hay más gente Y es en plan No sé si queréis Me voy para siempre O algo, ¿eh? Me refieres a una silla pocha Antes que a mí ¿Me parece? Espérate ¿Me parece? Muy fuerte por vuestra parte Yo digo Coño, cable de mierda Yo digo Nada, ¿eh? Calla Que no veas Viendo un streamer Que deja la silla ahí Y el chat empieza A simpear Y cometer con la silla Ahora vengo Os caéis con la silla Que tanto os gusta Eh, que no se noten Para nada Es una cerra capitalista, ¿eh? Para nada Pi, 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 pi ¿Te imaginas que es justo Al decirlo de cerra capitalista Me sale caja de monedas? A ver, es un momentazo Del canal histórico ¡No! Reventé la dinamita Con mi capitalismo ¡Hostia, caja de monedas! Un poco Un poco con delay Pero me vale Me vale Hijo de puta Bilbala ¡Bilbala comunista! Tal cual Tal cual El juego me da la razón Nintendo Likes Nintendo Aprobes Capitalismo ¡Ha ganado la silla! Menos mal Hostia, pero cuidado La silla Ha ganado por un 53% Con 83 votos Y yo he perdido Por un 47% Y no más Y me se me ha quitado Y eran un 75 votos ¿Eh? Ha estado reñido de cojones Tío Eh... Nada de Pizba Suposa Aquí puro 12 Verso una silla Obviamente Ese es el rol que importa ¡Ja, ja, 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 ja! 5 minutos Vaya pelea ahí con el Paul Me encanta Ganó la silla Intenté que ganara a Ela Pero me ganaron ¿En serio? Tío Me encanta este chat Tío Me digo muy en serio Me encanta este puto chat Qué niño está mala Paul La verdad que sí Yo voté por 12 La verdad Llevo de 75 veces Yo siempre votaré por ti ¡Aaah! ¿Sabéis lo mejor? Que hay alguien en este chat Tan empeñado En que gane la silla Que hasta gastando puntos De ganar a saco Para que gane la silla Tío Me quieren hacer boicot Me quieren hacer Eh... Un golpe de estado Tío Quieren derrocar En mi imperio doncellístico Y que gane la bolsa Aguarra de la silla Tío ¡Traidora! Este que agua Se me ponen ideas muy tontas Tío En plan Un directo Que solo esté la silla Y que cuente su vida Tío ¿A que lo hago? ¿A que lo hago un día? Tío En plan La vida O sea Just chatting con la silla Lo voy a hacer Lo voy a hacer Ya está Lo voy a hacer Voy a hacer un directo De just chatting con la silla En plan Pregúntale a la silla Lo que quiera Lo voy a hacer Hacerme de igual todo Que quede Que quede como testículo Como testigo Este directo De que lo voy A puto Hacer Y luego Un año después Cuando me toque subir Este Mejores momentos La gente dirá Oh Así que la silla Surgió de este Mágico día Y me da igual No lo estoy leyendo Pero me da igual Que no queréis Ese directo Yo lo voy a hacer Igual lo ve Una persona Y luego se va Pero lo voy A puto Hacer Toma Con esa contundencia Con la del caparazón verde Contra ese Mario De mierda Que no se cual era Con esa misma contundencia Me voy a hacer El directo Donde la silla Cuente su vida Le voy a ceder el poder Por un día Vale Para que me destrone Para que tenga La ocasión De destronarme Y defender En los peldaños De la vida Porque eso Es la democracia Que uno Si que tenga La opción De poder derrocar A su tirada Doncellística Y hacerse Con el poder Que está En el momento Le he dicho Ya está Te callas Se me acaba De ocurrir Otro chiste Cuando te olvides Del mando No sepa Donde está Puedes decir Ay se me ha perdido Un chocho Entonces Ya en plan Dios Me quedé sin chocho Me quedé sin chocho Me he sin chocho Me quedé sin chocho Me han descho Deschocheado Por eso lo llamaron chocho Lo tengo que hacer Tío Si me asustáis coñacito Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Vale Pues me lo guardo Entonces Muchas gracias En este canal Solo salí un momento Eso Eso no es verdad Ese chocho No es mi viejo Chocho gris No es mi viejo Chocho gris No es mi viejo Chocho gris Ese momento Fuera de contexto Quiero Tío Quiero que hagáis un clip De ese momento Y se lo mandéis a youtubers O a streamers Un poquito más grandes Que reaccionen a eso En plan Ese momento Out of context Se lo mandáis a gente Y hacéis clip A su reacción Por favor Quiero hacer un vídeo Solamente de reacción De gente Aunque no sea grande De gente random Que hagan reacción A ese clip En plan Que no sepan Que cojones ha pasado Tío En plan Ese chocho No es mi viejo Chocho gris No es mi viejo Chocho gris No es mi viejo Chocho gris Que basic No me responde El chocho Era leyendo No me responde El chocho Bueno Es que Bowser Lo tengo Es que Bowser Lo tengo muy bajo Oye pues Un Kunilingus De Bowser Aparte de que Te lo destroza Tiene que tener Su punto guay Y Bowser En plan Yo le hablo Señorita Tío Porque está Gocendo este Puto directo Estoy Estoy privando Inocencia Al Mario Kart Va a poner Nintendo A decirme Guarra Compórtate Ahora tío Cuando hagamos Colocaciones con Gente En plan Vol de videojuegos Vol de youtube El problema No va a ser Que diga tacos En los directos Y les pueda Joder a ellos La monetización Ahora encima Se va a sumar El que digo Muchos chochos En los directos ¿Sabes? Que me imagino Los pobres Fuera de contexto Cogiendo carreras Conmigo Y yo todo el rato Chocho 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 Y yo en plan Tía Sabes yo en plan Es que los tibos Sexualizan También yo Chocho 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 La gente O sea Vamos a estar descojonados Y la gente que entre nueva Sin saber el contexto En plan Y yo jugando Sin mirar a la pantalla Nice Y voy primera Si es que soy Una progame Y Bowser En una autobanana Hostia Puta Es verdad Tío Que oceno es todo Hoy En el Gate the wolf A banana En lo de la Eurovisión Tío La canción del plátano Que era super porno Los tíos pajeándose En el videoclip Y todo Y Bowser En el En el coche plátano Y de verdad De cundilingos De Bowser Este directo Es una guardada Total La cuenta Christy Es mi a doce Por aquello Por aquello ¿Sabes? Y tengo que saber Lo que es Tengo que dibujarle Tengo que hacerle Un fanalo Algo Y ponerlo En el banner Del canal ¿Quién ha sido La perra Del infierno Que me ha lanzado Soca para azul? No juego más ¿Eh? Penúltima Tío Puto Penúltima En mi propio Directo Pero 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 Que osadía Pero Que falta De respeto Pero Que ultraje Se una putada Porque ya hay mucha gente Que me llama doncela De por sí Y en plan ¿Cómo que doncela? Pero gente de habla hispana ¿Eh? Que dices Tío ¿Cómo que doncela? O sea ¿Cuándo has visto tú En tu vida Una palabra Con significado Que sea doncela? Doncela Sí ¿Pero doncela? ¿Qué ¿Qué es una doncela? No tiene sentido La gente Tío Es que me ha pasado Muchas veces Que hago raíz Y me dicen Hombre doncela Bienvenida Y en plan ¿Pero cómo que doncela? ¿Pero cómo que doncela? Igual que Uno Que se tiene un poco Más de excusa Porque era Era portugués Que me llamó Donchela Y dices Tío que soy española ¿Cómo que doncela? O sea En serio Que en Latam Sería como Como señor cerveza Lo de donchela Porque allí La cerveza Se llama chela En plan Como si fuera birra ¿Sabes? Emps? Emps? Empa Emps? Emps? Emà Em tails